Hola amigos de mi casa del amor, mi nombre es Chuy y me gustaría en este día de amor y amistad encontrar un móvil, ¿y tú te apuntarías? Hola amigos de mi casa del amor, mi nombre es Paula, soy de la ciudad de Medellín, en este momento estoy soltera y por eso estoy en mi casa del amor Hola amigos de mi casa del amor, mi nombre es Patricia y me gustaría en Colombia, estoy por acá el amor Hola la casa del amor, ¿cómo están? Soy María Isabel y estoy muy contenta de estar acá porque espero que aquí encuentre mi felicidad y mi vida Hola, buenas tardes, mi nombre es Beca, soy una mujer soltera, tengo tres hijos, duerme en mi hijo, me llena mi nombre de 17 años Hola, mi nombre es Naza Ortiz, soy de la ciudad de Upermanga, Colombia Quiero invitarlos a conocer nuestra ciudad, donde tenemos terapia Hola, soy Leidy, tengo una linda niña de seis años, vivo en Tijuana y estoy aquí Darling, it's true, yes, I'm in love with you I tried to sing only, I had no song My life was lonely till you came along This is the ending, I hope I would see Me loving you, darling, you loving me I found it just in time I found love and it's mine, oh my Darling, it's true that I found love with you